Nuestro canal es el de El Padre, aquí a Bacara, transmitiendo su barrigo arte. Nuestro canal es el de El Padre, aquí a Bacara, transmitiendo su barrigo arte. Nuestro canal es el de El Padre, aquí a Bacara, transmitiendo su barrigo arte. Nuestro canal es el de El Padre, aquí a Bacara, transmitiendo su barrigo arte. Quiero mi cara con esa marcha, y el momento de estar en el trabajo de tía Quiero mi mano con esa premilla, premilla, carros y de vagaburbería Quiero mi mano con esa marcha, y el momento de estar en el trabajo de tía Quiero mi mano con esa marcha, y el momento de estar en el trabajo de tía